Bienvenido a Mónica Gustová, es una escritora y traductora checo-española, ha sido clave en la introducción de la literatura checa gracias a sus traducciones al castellano y también al catalán, colabora con varios medios escritos a conferencias a lo largo y ancho del planeta y gracias a su obra conocemos además a grandes mujeres, algunas anónimas de las que vamos a hablar a continuación. Esta tarde, en el ciclo famoso que leemos, va a repasar su trayectoria junto con Javier Sioane y Javier Pintor y presentará su último libro Soy Milena de Praga. Mónica Gustová, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Pues gracias a vosotros, que bueno, es un honor para mí, estoy muy contenta de estar aquí. En esta última obra en Soy Milena de Praga conocemos a una mujer que dejó huella en Kafka y a través de su historia repasas de alguna manera lo que sucedía en Centro Europa en el siglo XX, ¿no? Lo que es la historia. Sí, la verdad es que sí, a través de, o sea que en el fondo habló de una mujer, una mujer extraordinaria, una mujer singular, muy fuerte, pero también a su alrededor pues retrato toda una época, o sea que el desmoronamiento del imperio austrohúngaro en cuyas ruinas se establecieron luego nuevos estados como Checoslovaquia, cuya capital era Praga, evidentemente, y bueno, como luego pues de la euforia de los años 20, de los felices 20, con su jazz, con sus otros bailes y bueno, todo de gente feliz después de la Primera Guerra y las miserias de la posguerra y después pues los años 30 y bueno, también el resurgimiento de todas las artes, las nuevas vanguardias, todo eso y luego los años 30 que poquito a poco se va notando en el aire pues como se van estableciendo los nazis, el nazismo cada vez más fuerte y bueno, también otros partidos como el comunista que intentan contrarrestarlo y también los peligros de estos otros partidos, ¿no? Y bueno, hasta que realmente todo culmina en la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de tu trayectoria, bueno, pues vemos que lo que nos cuentas de la vida de Mónica y ese contexto histórico ha sido una de tus inquietudes, uno de los lugares comunes de muchas de tus obras, la represión, el estalinismo, el gulag, el exilio, que ya tratabas en otros libros que son referencia también y que nuestros oyentes probablemente conozcan como vestidas para un baile en la nieve y déjame que me pare aquí para saber cómo fue y de qué manera te cambió conversar con mujeres víctimas de esos campos. Mira, la verdad es que yo siempre he creído que el individuo es un poco producto de las circunstancias que le rodean, ¿no? Entonces, no todo el mundo piensa igual que ahora los oyentes pueden pensar. Sí, claro, es lógico, pero no, no, por ejemplo, el escritor Sandor Maray, él piensa que no, que el individuo, su carácter es siempre el mismo y no importan las circunstancias. Yo creo que realmente las circunstancias hacen muchísimo, muchísimo, ¿no? Y lo mismo con Milena, que claro, cuando estaba en Viena, era otra persona cuando estaba en Viena, que bueno, también conoció su dureza en la posguerra. No había comida, no había nada para calefacción, para ponerse un poco calientes. Por eso la gente también cogió la costumbre de quedar en los cafés, donde bueno, con el café pues caliente, un poco te calentabas, un poco también no sentías tanta hambre. Y entonces las tertulias en los cafés a las que Milena se acostumbró y que no es que siempre fuera, porque le gustaba también, era práctica y le gustaba más como hacer cosas ella misma, como la traducción, traducción de Kafka, traducción de otros autores y escribir sus propios artículos, ¿no? Lo que pasa, esta era su formación. En los cafés, en el fondo, aquí tuvo su formación más que la universidad, más que todas las escuelas. Aquí realmente el pensamiento lógico, los idiomas como el alemán, que ella no dominaba a la perfección, pues esto realmente le dio como muchísima base, ¿no? Para su vida posterior, como incluso también la relación tóxica que ella tenía con su primer marido, esto le dio mucha fuerza como para seguir adelante más tarde. Y bueno, pues sí, su vida acabó en el campo de Ravensbrück, campo de concentración nazi, pero en el fondo, bueno, al mismo tiempo, desde un solo punto de vista, desde el punto de vista más íntimo, era una época feliz porque allí encontró a una compañera con quien llevó una relación muy completa, que era su Greta, o sea, Margaret Buber Neumann, esta mujer que escribió sus propias memorias sobre su estancia en los campos soviéticos y cómo luego la llevaron a los campos nazis a Ravensbrück. Y además ella escribió la primera biografía de la propia Milena, ¿no? Es como, bueno, yo la leí y me fascinó, pero de todas maneras no es del todo desear, porque, claro, Marguereta estaba como, o Greta estaba un poco enamorada de Milena, y entonces, bueno, la veía con muy buenos ojos, pero a mí lo que me interesó sobre todo era la estancia en el campo de concentración, allí realmente se veían muchos detalles, y la verdad, debo decir que fue este libro el que me fascinó, como he dicho, y bueno, que leí cuando era estudiante en Estados Unidos, y aquí, en este libro, descubrí a Milena que siempre cuando podía, pues leía cualquier libro sobre ella a partir de entonces. O sea que se puede decir que Milena me acompañó toda mi vida, y bueno, hasta que mi editor me dijo que sería bueno que escribiera un libro sobre ella para el centenario de Kafka, y bueno, es lo que hice, y bueno, fue como una especie como de culminación de muchas preocupaciones que tenía a lo largo de las décadas, como leyendo a Milena, leyendo sobre Milena, yendo a los archivos a leer comunicaciones y cartas, correspondencia que ella tenía con otras personas, y también fui a ver a personas que la habían conocido, ¿no?, y que algunas de ellas salen en este libro. O sea que, bueno, todo esto fue como, digamos, muy enriquecedor para mí. Hablas de sus relaciones epistolares, y creo que ella es la mujer que atesora las muchas correspondencias de Kafka. Bueno, Kafka le dio, Kafka le dejó sus, evidentemente ella tenía las cartas que Kafka le escribió, y las atesoró, y también Kafka le confió sus diarios, ¿no? Y entonces ella ambas cosas las guardaba, esto fue ya después de la relación que tuvieron, de la cual podemos hablar más tarde si quieres, cuando se acabó la relación de amor y de pasión, entonces se convirtieron Kafka y ella en grandes amigos. Y durante como unos cuatro años o tres y medio, desde la ruptura hasta la muerte de Kafka, el año 24, en junio, el 3 de junio del 1924, pues Kafka y Milena eran muy buenos amigos, como he dicho, Kafka le confió sus diarios, eso es mucho, ¿no? Entonces Milena, los diarios más tarde se los dio a Max Broth, el mejor amigo de Kafka, y las cartas que le había escrito Kafka, todo este volumen, todo este paquetito epistolar, pues se los confió a un amigo común que se iba a los Estados Unidos, y este amigo luego en los años 50, ya después de la Segunda Guerra Mundial, pues los hizo publicar junto con otras obras de Kafka, y bueno, la verdad es que las cartas hicieron furor y rápidamente se tradujeron en todo el mundo. Háblanos de esa relación entre los dos. Sí, muy bien. Pues se conocieron ya en Praga, en el Café Arco, que era uno de los conocidos cafés checos de Praga, donde iban los intelectuales básicamente de lengua alemana, de expresión alemana, y como Kafka, como Max Broth, como Franz Werfel, como el mismo marido de Milena, el primer marido, que era un judío de Praga, que hablaba, era de expresión más alemana, pero también con Milena hablaba en checo, o sea que totalmente bilingüe, como era el caso de mucha gente de aquella época en Praga, y o sea que en el Café Arco se conocieron, pero se conocieron de manera muy breve. Entonces Milena quiso traducir una cosa de Kafka porque le gustaba mucho y se lo pidieron en una revista y le escribió una carta pidiéndole el permiso de poder publicar su traducción que Kafka le dio sin ningún problema y la verdad es que Kafka vio la traducción cuando ya se publicó en una revista traducida al checo, o sea que Milena era su traductora del alemán al checo. Con Kafka llevaron a cabo la relación epistolar y otra en alemán básicamente, pero Kafka sabía perfectamente el checo, o sea que a veces también podían hablar en checo. Y bueno, pues Kafka, que era como se enamoraba con facilidad, en aquella época tenía una novia pero se enamoró perdidamente de Milena que realmente era la pasión de su vida. Era una relación básicamente epistolar pero también se vieron en un par de ocasiones cada vez como varios días que pasaron juntos y de manera muy intensa. Milena le enseñó a Viena y le enseñó otros sitios, parques, laberintos en los parques y bueno, era una relación que aportó muchísimo a los dos. A Kafka esta manera espontánea y bondadosa que era la de Milena y para Milena esta relación era básica, era una cosa esencial en su vida porque Kafka le dio a entender que ella podía hacer muchísimo más con su vida de la que hacía entonces. Para Milena, Milena no necesitaba muchas palabras. Con unas cuantas ya era suficiente entonces ella ya a base de traducir su obra se dio cuenta de que sentarse en los cafés y escuchar el bla 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 aunque era un bla 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 muy inteligente hecho por los mejores intelectuales del momento pero ella tenía la necesidad de hacer alguna cosa útil también ella o sea que se dedicó de lleno a la traducción de Kafka y también empezó a escribir sus propios artículos que Kafka leía y de los cuales le habló muy muy bien pero la relación claro Milena en aquella época estaba casada y básicamente Kafka tenía muchas ganas de irse a vivir con ella había roto con su novia pero Milena no estaba todavía preparada a romper con su marido o sea que Kafka sufría muchísimo cada vez más y al final pues fue él quien rompió la relación porque no podía soportar tanto sufrimiento pero bueno probablemente pues la relación sirvió para otras cosas y no estaban destinados como para vivir juntos. El caso es que en Soy Milena de Praga pues nos hablas de esa vertiente como traductora desde luego como columnista ella es de Praga como tú vemos que tenéis muchas cosas en común Sí igual era esto lo que realmente me llamó la atención también de ella que ella se sintió en Viena como una extranjera yo me fui de Praga con mis padres hace tiempo ya cuando tenía 16 años y también bueno pues me sentí en distintos países como extranjera de hecho siempre soy extranjera un poco en todas partes y tanto en Estados Unidos donde estudié aquí me siento muy a gusto pero no soy española y bueno cuando vuelvo a Praga también tampoco ya soy de lo todo de Praga o sea que es esto y por otra parte yo también me dediqué durante bastantes décadas varias décadas como un par de décadas de lleno de lleno a la traducción o sea que puedo entender a Milena que esto realmente la llenaba totalmente y que le daba como sentido de la vida también he trabajado como periodista en distintos medios básicamente en el país y bueno pues claro mi fascinación con Milena no se acaba en los puntos que tenemos en común porque claro ella era básicamente un espíritu libre era una persona que a partir de su primer marido con quien pasó demasiados años para una relación tóxica como aquella como ocho años pero luego ya lo tenía todo mucho más claro con su segundo marido ya pasó como se liberó mucho antes y luego era como madre soltera y tenía como muchas cosas que bueno rompía con la sociedad entonces cuando por ejemplo cuando ya los nazis estaban en el poder pues ella ayudaba a los judíos a salir del país los judíos que entonces estaba Praga estaba llena de judíos porque era un centro de acogida durante dos décadas era un centro de acogida de los huidos de los refugiados de distintos países primero de la Rusia comunista después de la revolución rusa y después pues a finales de los años 30 de la Viena ya bajo el régimen nazi y también de la Alemania nazi lo que pasa es que luego Praga también resultó ocupada y los judíos tuvieron que marchar y Melena realmente con toda la abnegación del mundo les ayudó a irse de Praga tenía como una red y bueno trabajaba trabajaba muy activamente en la resistencia en ayudar y también como periodista que era pues escribía artículos muy largos y reportajes sobre gente en los sudetes que ya habían caído bajo el yugo nazi también sobre los judíos como vivían y bueno ella nunca contempló realmente irse de su país y entonces bueno pasó lo que realmente estaba predestinado además ella por ejemplo pues tenía su hija ya he dicho antes que ella era bueno era una familia de madre e hija solo y entonces cuando Melena trabajaba en la resistencia y escribía para distintas revistas de la resistencia pues como su hija de 10 años era su amiga pues también su hija la hizo colaborar con la resistencia y entonces la hija entre otras cosas ayudaba en la distribución de la revista ilegal clandestina antinazi claro a la niña no le hicieron nada pero Gestapo sabía perfectamente sobre qué es lo que hacía Melena y bueno la niña pues se fue a vivir con su padre con su abuelo con el padre de Melena pero a Melena evidentemente la pusieron en la cárcel y luego la mandaron al campo de concentración de Ravensbrück Mónica Gustava ha sido un placer escucharte conocer a Melena más es leerte esta tarde en la fundación Luis Eoane tendremos ocasión de hacerlo con más profundidad ahora no nos da tiempo a más pero muchísimas gracias por estar con nosotros a vosotros ha sido un placer te escuchamos te escuchamos